¡Suscríbete al canal! Que acabarían transportando más tarde a Jurassic Park Supuestamente eso era un secreto Quizás seguiría siéndolo todavía de no ser por la curiosidad humana Peter Ladlow, al mando de Ingen Estaba dispuesto a hacer realidad la visión de su tío John Hammond quería que sus animales tuvieran un lugar en el mundo John envió un equipo para documentar a los dinosaurios Descubrimos que se habían adaptado sorprendentemente rápido Y ya se habían adueñado de la isla Ladlow contaba con los inversores y tenía la ubicación Solo le faltaban los dinosaurios y ahora ya sabía dónde estaban ¿Y si el caos hubiera desembocado en otro final? ¿Y si Ladlow hubiera tenido éxito? ¿Y Jurassic Park San Diego fuese una realidad? ¡Bah! ¡Qué soso suena! Dime una cosa ¿Cuántos años hace que Ingen abandonó este sitio? Bastantes, después del incidente del primer parque Y se tomaron medidas, doctor Por eso mismo se suspendió la apertura de Jurassic Park San Diego Exacto, Thompson Suspendido, no cancelado Creo en nuestro trabajo ¿Sabes? Por eso estoy aquí Claro Y yo estoy aquí porque creo que puedo aconsejaros Para que no cometáis los mismos errores Entendido Sé que podré materializar la visión original de este parque Admiro tu... Convicción Es algo que ya he visto antes Bienvenido a San Diego, doctor Malcolm Soy Lily Halford, la directora de operaciones Me parece increíble que haya venido Thompson tenía sus dudas sobre si usted aceptaría nuestra invitación Bueno, Thompson no entiende de caos Ni de pensiones alimenticias No te preocupes, Lily Ya prenderéis No os queda otra Ya, bueno, espero que así sea Como puede ver Ahora mismo el parque entero está hecho un asco Lo sé Lo he visto desde ahí arriba Pero desde aquí abajo es aún peor Por algún lado hay que empezar Aunque no sea la primera vez Vamos a construir una instalación de respuesta Y luego ya iremos viendo ¿Te parece? Transporte de crimen completado Se ha completado la entrega Entrega de crimen confirmada Por fin parece que el parque está tomando forma Mejor se dan a tentar a la suerte Todas las precauciones de seguridad están a punto Doctor Malcolm Nos harán falta para las próximas entregas De hecho, ahora nos llega un pequeño carnívoro Y carnívoros más grandes también Que por cierto, no parecen nada encantadores Sabemos lo que le ocurrió con una especie en particular Así que el señor Thompson Ha preferido ser escueto con los detalles Ya veo Sé muy bien de que son capaces los tiranosaurios He hablado muchísimo sobre ello con mi psicólogo Hablamos de un superdepredador Y lo estáis trayendo aquí Sabemos lo que hacemos He ahí la cuestión, Thompson Yo también sé lo que estáis haciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.